Alejandra Peña no será diputada y no ocupará una curul no sólo por el hecho de que Morena, el partido cuyos militantes antes le daban asco, la mandó como suplente a una plurinominal, sino porque sus hombros pesa una impugnación que terminará con su efímera carrera política. Las causales esgrimidas contra Peña Curiel tienen que ver con el hecho de no haberse separado de su cargo como regidora dentro del periodo marcado por la ley. Hay que recordar que al pretender saltar del cabildo legislativo, sí estaba obligada a respetar este ordenamiento, como agravante, y debido a que su suplente nunca se presentó a tomar protesta, Alejandra Peña se reintegró al ayuntamiento antes de concluir la campaña, hecho también violatorio de la legislación electoral vigente. ¿Y lo que son las cosas? Alejandra Peña iría como suplente de Aurora Vanegas Martínez, quien hasta hoy se desempeña como representante y administradora de la empresa Brindajes Urbanos, pantalla de Arturo Ávila, para concursar por todo el país en licitaciones relativas a seguridad pública. Por esta actividad, a Aurora Vanegas le urge la seguridad que otorga el fuero. Sin embargo, existe la posibilidad que le echen el guante antes de tomar protesta y aún después la encarcelen, en cuyo caso, Alejandra Peña podría haber ocupado esa curul de haber cuidado los tiempos. Lo bueno para Ale Peña es que podrá volver a despotricar a gusto en contra de la 4T. Vámonos a Pejelandia. Esa bonita ciudad en donde siempre tienen otros datos, en donde nunca pasa nada y el pueblo está feliz, feliz, feliz.